Bueno, ¿sí? ¿Estás ahí, señor? Sí. Sur de Santa. Sur de Santa. Teodrino. Villa Constitución. Casilda. Casilda. Pérez. Pérez. Pérez, un barrio de la suerte. Casilda, o sea, lo que pasó por ahí. Teodrino. De nada suerte. Si le era una curta o la primera mujer, creo, de cocha. Ricardo Enrique, un barrio de la chicha. Ah, de noche, así se va. Todavía está en sábado, se va, teodrino. Sí, sí, sí. Yo de Villa Constitución. Ahí, pegadito a San Nicolás. Ya casi, casi. Ahí, justo termina Villa. Sí, esa. Chefe, ¿y andan paseando? ¿Andan cantando? ¿Qué andan haciendo? Anduvimos por Jujuy. Hicimos un show el sábado. Nos quedamos el domingo a disfrutar con unos amigos. El lunes arrancamos la gira de prensa para allá. Y bueno, y nos vinimos, terminamos a la tarde y nos vinimos al primer medio de salta que dijimos hacer. El programa de Chaqueño, como lo vamos a ver. Bueno, ya que se van directamente a Brexit. Este programa está hecho justamente de que haya vino asado. Las ganas de cantar y bueno, que la música argentina se ve la tinta, por supuesto. O sea, ojalá estamos haciendo fuerza por un canal de televisión, por un canal de televisión, por un teléfono. Se nota mucho. Se va a mostrar, o sea, no hay que seguir metiendo la, digamos, la lanza, para que... Sí, hay que meter la lanza, sí. La lanza de los, ¿cómo se llama? De los infernales, de los infernales. El infernales. Nosotros estamos aprovechando, promocionando peregrinos. El productor de peregrinos, un gran amigo tuyo, que te manda saludos. El Facuo. El Facuo ayer cumplió algo. ¿Cumple toda la semana? Ah, no, no. ¿Por el año? ¿Por el año? Sí, pero sí. Ayer por el cumpleaños. El paso. Feliz cumpleaños que está escuchando, Fernández. Hermano, un gran abrazo, me llegó a grabar un tema que me estaba escuchando el otro día. No sé cómo hizo, para armarlo tan bien. Es un tema donde cantamos y él se va aquí arriba. Yo le regalé una guitarra a San Juan. Pero lo primero que ha hecho es llevarme a mostrar la bodega que tenía. Y después le estoy, imagínate cómo fue. Sí, sí. Hicieron la bodega. Tenía que haber sido el revés. Pero saben bien cómo fue eso. Están aquí, ¿sabes? Pero hubo un trabajo ahí de entretenimiento. Hermano, los escuchamos. Debo hablar con los mensajes. Ustedes tienen tiempo para hacer cuatro temas. Buenísimo. En medio de eso vamos a parar por los mensajes que manda la gente de todos lados. Bienvenido. Más en el amigo del Facu. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes por recibir. El grupo Maydé de Santa Fe, Marco, Luzga, Cuadra, y Lícán, en el Chaqueño. ¡Por Nacional! Más en el Chacarera, destino de buena estrella, que en medio de oscuridades la luz te crece más bella. Tal vez lo que yo no pude pueda algún otro en tu huella. Parece que no la tireras, olvides indiferencias. Pero en sus noches el monte aún sangra por tus esencias Hay que llorar tus sueños, yo canto tu renacencia Pero el mar es el reviva de mi avance El primero que se va a la yacarera Nunca entregó su gofero Volta la canta del rato que canto tu renacencia Que la vida con esta vida me echa tanto y fuerte Que a todo seno malando se escapa de un de repente A los tragos da la vida, a un solo trago la muerte Estando donde estuviera velando mis primaveras Así sea lo último que haga por mi senda salivrera He de llegarme a tu tiempo, aguantame en chacarera Cuando cierro de mis ojos siento que el pecho se enciende Que la gallina por dentro por lo que quieras extiende Y en Alcaturro y Guaneste para trepar por tu fuente Y en Alcaturro y Guaneste para trepar por tu renacencia Y en Alcaturro y Guaneste para trepar por tu renacencia Que a todo seno malando se escapa de un de repente A los tragos da la vida, a un solo trago la muerte ¡Gracias! ¡Vamos a ver! ¡Tremendo lo que hacen! ¡Tremendo lo que hacen! Canta fuerte los chagos, ¿no? ¡Fuerta como tractor! ¡Mío, los chechos acá no canta fuerte! ¡Deseo uno más chaval ya no parece! ¡Ah, vale! ¡Canta fuerte! ¿Qué hacen por santa, chagos? ¡Ya dijo! Vinimos a promocionar nuestro disco Peregrinos, el tercer disco y el jueves vamos a estar a Peña Larita ¡Es que ya lo dijo eso! Con amigos Lo dijimos de hace rato que me metió a Peña Larita ¿Dónde está usted? Y me dice, ¿Ve? Pero el 15 vamos a estar en La Linda este jueves con amigos, con Cato Cuatro con Ita Guerreros ¡Va a Marcela, Marcela se va a ayudar! ¡Ah! ¡El Gabi Mulales! El Gabi, el Tata tiene una esencia llamada mayor que siempre viene que hace asado y lo primero que te dice ¿Cómo andan gorritas, Teresa? ¡Pregúntan qué quiere decir gorro! ¿Qué quiere decir gorro? ¡Gorro quiere decir gorro! ¡Gorra! 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 Lo hacíamos allá hace poco y bueno, por lluvia nos trasladamos acá y acá tenían las mesas que tienen allá en el comedor del patio chaqueño se llevan las mesas de... que son de piedra entonces mayormente se marchaba acá y siempre está el borracho que ya discute y pega ¡Gorra! 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 En el primer lugar y uno de esos era él cuando discutía y se ponía de salir los asados que se ha hecho acá y nunca había asado de costilla costillano cuando era más barato el costillano ¡Baldeado! Ahora gracias al director que está en el momento Hermano, si vamos a cantar pero después vamos a escuchar la canción esta canción que vamos a cantar también es de peregrinos y nosotros tuvimos la suerte de grabarla con el monstruo todavía con Sebastián lamentablemente no pudo escucharla terminada ¿no? y teníamos proyectos de presentar a la gente de Córdoba de grabar junto un disco de él iba a ser un disco que no era tropical y se le iba a conocer un sacundio iba a hacer los coros iba a estar en una cosa había sido algo muy lindo conocerlo Sebastián vos lo habrás conocido muy bien yo a Seba si, si y realmente un cantorazo la vuelta subió ahí en las Malvinas en Córdoba yo estaba en Pedro y él también los únicos son de Córdoba estamos casi igual estamos casi igual pero que es capo ¿no? un monstruo un monstruo realmente un monstruo y esta canción de Manolo Alejandro que popularizó alguna vez Julio Iglesias que no se rompa la noche por favor que no se rompa la noche por favor que no se rompa que no se rompa que sea serena y larga como el tallo de la rosa que sea serena de luz blanca con su estalla y con su sombra yo te voy a enloquecer que no se rompa la noche Yo te voy a enloquecer Porque guardo un mundo de inquietos deseos Porque guardo sueños, caricias y besos Porque guardo tanto, tanto, tanto que Mañana por la mañana, si no se rompe la noche Haremos locuras nuevas con el amor que nos sobre Mañana por la mañana, si no se rompe la noche Haremos locuras nuevas con el amor que nos sobre Haremos locuras nuevas con el amor que nos sobre Que no se rompa la noche y que no llegue la mañana Que no se rompa la noche y que no llegue la mañana Que no se oculte la estrella ni la luna en tu ventana Que sea una noche que me da una noche que me da Que tengo que amarte mucho, que tengo que amarte tanto Que si la noche no acaba yo te voy a enloquecer Tengo que amarte mucho, tengo que amarte tanto Que si la noche no acaba yo te voy a enloquecer Porque guardo un mundo de quietos deseos Porque guardo sueños, caricias y besos Porque guardo tanto, tanto, tanto que Que no se rompa la noche y que no llegue la noche haremos locuras nuevas con el amor que nos sobre haremos locuras nuevas con el amor que nos sobre ¡Adiós! 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 ¡Buenos de aborto! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Buenas pescas en la boca! ¡Buena pesca en la boca! ¡Buenos de cabotos! ¡La boca de cabotos! ¡Gente el amigo! ¡De Pilero! ¡Ajá! ¡Pues con la boca! ¡Por cabotos! ¡Por cabotos! ¡Pues con la boca! ¡Pues con la boca! Si ustedes vienen a Santa Fe, ¿no traen un pescó? Si los llegamos, traen la última que nos vamos a estar aquí a hoy y un viernes salimos de casa ¡No, no! Yo traigo un pescó de... ¡Que no se viña! ¡No! ¡No! La próxima congelamos y traemos para que llegue Dicen que hay en beda, ¿no? ¡Está en beda, su rubí! ¡Está en beda, su rubí! Pero los cantos de donde están! ¡Está en beda! ¡Y bien bello! ¡Dice que me encantan esos muchachos! ¡Bravo! Para ustedes un saludo enorme! ¡Gracias por esa emoción! ¡Muchas gracias! Beatriz, me hagas un cuerpo enorme Realmente me enamoré de esos muchachos ¡Qué maldito! ¡Bienes gracias! ¡Pues que mamarí y lindo programa! ¡Saludos a Chihuahua, a Chaqueño, un besote a la bella cristal! ¡El hermoso programa! ¡Ah! ¡La bella! ¡Gracias! ¡Gracias! Cuenta y chicas ¿Cómo anda el corazón? ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Estamos solidos? ¡Guapá! ¡Soltera! ¡Gracias! 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 ¡Que salmada! ¡Estás soltera! ¡Tranquilí! No sus siglos ¡No sus siglos! ¡No sus siglos! ¡Soltera! ¡Gracias! 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 Me regalas de de nuevo ¿Qué más tenemos? ¡Buenos muchachos! ¡Santa Fe arriba! Muchas gracias. ¡Qué grande Santa Fe! Todos, todos. El deporte y todo. Yo por eso lo voy a ir con su mano acá. Yo lo voy a ir con su mano acá. Era primero. Yo quería dirigir a la música como era de madera. ¿Cuidado al fútbol, che? Sí, ¿cuánto lo hacemos? Sí. Imagínate que subimos al escenario, o sea, que jugamos al fútbol. Hace 14 años nos conocemos con Ariel y nunca jugamos al fútbol. Y aquí en Ariel es cantor. Cantor. Y gran cocinero. Y gran cocinero. Escador también. Haces cocina de mi abuelo. No, no, no. El único de fe. Toma cervecita atrás. A veces. Se bajan 10 termos de mate. 10 termos de mate se bajan. A veces veo, porque pedir un mate no veo que al diablo... Sí, rico. ¿Y qué es eso? ¿A vos qué te gusta jugar? A mí me encanta el fútbol. Me encanta el fútbol, obvio. Me gusta jugar el fútbol. Pero soy medio entero, soy medio malo. ¿Solo cuánto lo habéis visto, no? Yo solo soy de New York. Los chinos son... Acá vos quinta. ¿Por qué? ¿Por qué? Independiente. ¡Vamos! ¡Colabero! ¡Uno solo! ¡Vá, eso es doy! ¡Vá, eso es doy! ¡Vá, eso es doy! Me gustó esa mirada del cauto ahí. Allá en la cubetera, en la cancha... De hecho, la primera vez que lloré... La primera vez que lloré por un partido de fútbol fue en el 92, por el bendito Escoboni. Uf, ¿te acordás? Se le dio una cancha de bota. Y no te acordás de vos, Escoboni. ¿Cómo lloré? Tenés 5 años. En 5 no eran bota. Exacto. ¿No es 5? En 5 no eran bota. Se jubiló en una pete. Se jubiló en una pete. Ya. Se jubiló en una pete. Estaba en el fútbol, ¿eh? Estaba en el fútbol, ¿eh? Y también, que después pasó a bota. Al pedo que el técnico. El técnico. De Santa Fe, muchachos. Y también, mi pésame a la familia de Jorge Rojas. Un abrazo enorme para ellos. Sergio Raúl Gallardo, un hermoso programa. Saludos al Chaqueño. Soy de Betán. De lo trabajo en Río Primero Córdoba. Y canto temas de Chaqueño. Soy guitarrero y cantora. Abrazo enorme. ¿Qué? Sí, Soria Che. Estoy loca. O estos chagos cantaron junto con Lorenzo y Cular y Bravo en Morillo. Ja, ja. ¿Por Dios? Qué lindo, canta. ¿Campona? Sí. Ah, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Cantamos con los dos ahí. ¿Qué han hecho los puntos? ¿Qué los puntos más? ¿No? ¿Se parece? Ahí los viaces en su monte. Sí, sí. Sí, sí. Elían Lobinichéry dice, Don Corcuato presente. Chaqueño querido, abrazo grande. Los músicos cantan como los dioses. Diva, el polio. Chaqueño. No, y tocan, tocan y cantan. Tocan también. Mira, mira. A mí me gustaría que el cocinero agarre un bongo, cuatro. Ah, estamos en eso, estamos en eso. Estamos en eso. Estamos en eso. Estamos en eso. Cuatro cantaban a Chacarreo, la Samba con el bongo y el imperio. No sé, aquel que haga una cordona, nos llega de abajo y chao. Es que hay que volver al odiante. Sí, claro. Una vez quisimos hacer un disco de bongo y guitarra y no nos salió, pero miramos rotiándola todo. No, no, no. No, bueno, es nuestra forma también, de hacer y sentir el folclore. Pero nos tomamos un montón de tiempo de hacer esto y la verdad que nos gustó mucho también. Y ahora la verdad que nos gustó mucho. ¿Me llegan a ver un poco ahí a los que te canto en la Samba? ¿Tienen Samba? ¿Quién cantan? Sí, sí. Chacarreo es el que más cantante. La canción de los romanos. Sí, una canción. ¿Y si hay alguna Samba? Sí, sí, sí. Bueno, la escuchemos. La canción de la Samba es el que más se ha visto en la Samba. ¿Qué es el que más se ha visto en la Samba? Sí, sí. ¿Los vamos a ver si con esto? Sí. Bueno, agradecemos a Rafael Aguirre, a la transmisora, a Juanito Silva, en la operación técnica. Y con esto nos vamos despidiendo, ¿eh? Sí, está el rápido paso. Así es. Así es. Bueno, vamos, tenemos dos temas. Vamos, vamos, vamos nomás. Gracias por todo. Gracias a todos. Gracias a todos. Saludos. Saludos. El cielo vengo bajando, camino y piedra. En el alma dirá una tristeza, me acusas de no quererte, no digas que no soy, tal vez no comprendas nunca, vida y por qué me adentro. Tal vez no comprendas nunca, vida y por qué me adentro. Es mi destino, vida y camino, de un sueño lejano y bello mirar. Soy peligro, de un sueño lejano y bello mirar. Soy peligro. Soy peligro, de un sueño lejano y bello mirar. Soy peligro, de un sueño lejano y bello mirar. Soy peligro, de un sueño lejano y bello mirar. Soy peligro, de un sueño lejano y bello mirar. Soy peligro, de un sueño lejano y bello mirar. Soy peligro, de un sueño lejano y bello mirar. Muchísimo que les haya gustado Gracias Yo metí la cuchara porque No, hermoso La verdad que sabés Así que muchas gracias a todos A Gonzalo Solaire A La Music también que nos ha traído hasta acá A Sole, muchísimas gracias Corazón, chiquito, rojo, primo, lleno El fuego y lo que leí que sigue adentro Con esta canción como una pena suave Voy a dar ese alto me lo sentimiento Todo fue que adentro siempre vive intensa Como cuando el sol nos cae detrás del cerro Y se me amanece la primera estrella Que brilla la carne preparando el cielo Y el cielo, el mar de arriba Y el sol, luz, pan, pan y el ser Y van a desbarrar las estrellas Como el amor, como la arena leve Y el cielo, el mar de arriba Y el sol, luz, pan, pan, pan y el ser Y van a desbarrar las estrellas Como el amor, como la arena leve Más de amargo, viaje, mano y pie descalzo Ruido de hojas ciegas, rejas y estrafía Desde el saucita, la lápiz toca el suelo Caminito al cielo, pan y esa alegría Todo del destino, tiempo detenido Poncavo es el pecho, poncavo es el nido Y este amor es como un poeta sin memoria Un soldado, acontravo es el olvido Y el cielo, el mar de arriba Y el de su luz, pan, pan, pan y el ser Y van a desbarrar las estrellas Como el amor, como la arena leve Y el cielo, el mar de arriba Y el de su luz, pan, 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 pan y el ser Y van a desbarrar las estrellas Como el amor, como la arena leve Y el de su luz, el cielo, el mar de arriba Y el de su luz cuando anochece Y van a desbarrar las estrellas Como el amor, como la arena Y el de su luz, el cielo, el mar de arriba Y van a desbarrar las estrellas Como el amor, como la arena leve Bravo, bravo, bravo Gracias Muchísimas gracias Gracias Hasta aquí el Chaqueño Cor Nacional A toda la gente que está en el país y en el exterior Gracias El próximo martes no vuelvo porque juega De gentil a México Cor Nacional La radio de todos Y el siguiente, si Dios quiere Que Dios me dan internet Que tiene que hacer un lunes, un domingo, algo Que culpa tiene la gente Que es de Córdoba, compañero El Chaqueño, por haber sido Ah, vamos a estar en Córdoba Claro En 27 En 27 de Córdoba Chao, gracias Muchísimas gracias Gracias Gracias